Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Diseño del burrito con la carretilla terminado. Cada una de estas puntadas las encuentran en YouTube en el canal de la abuelita Martita 48. El bordado que utilicé para el burrito sirve para diferentes diseños de animales, de diseños de ropa, flores grandes o cualquier otro diseño en que tú quieras aplicarlo, con los colores de tu preferencia. Lo mismo que aquí la puntada de la carretilla. Lo estás viendo en una carretilla, puede ser en una fruta. O en lo que tú decidas hacerla. Espero que sea de tu agrado. Te mando muchos besitos, un cariñoso abrazo. Y primeramente Dios, nos vemos en otra ocasión.